Hola, qué tal amigos televidentes de Siete Días TV, una puerta al paraíso. Mi nombre es Elia Alvarado, conductora del segmento Siete Minutos con Guerreras en Acción, de su programa Diosidencias Mujeres. Qué gozo y qué alegría la Navidad llega, pero qué precioso fue en ese momento cuando dice la Biblia en el libro de Lucas 2.11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay sectas ni religiones, sino que todos estamos unidos para celebrar el nacimiento de nuestro Redentor. De parte de la cadena Siete Días TV, que sea un año lleno de bendición para su vida, para su casa. ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Solo deseo de Siete Días TV, una puerta al paraíso. ¡Feliz Navidad!